¡Pónganse cómodos! ¡Que ya les llegó la resumida del tío Gambeto! ¡Qué rico! ¿Qué onda gambeteras y gambeteros? Bienvenidos a su resumida semanal. Se ve que ya están ansiosos porque empiece, ¿verdad? Pues órale, ahí les va. La jornada comenzaba con dos boletos aún en disputa para la fiesta grande, y uno de los equipos que aún tenía esperanzas era Tijuana. Aunque con su derrota en casa 1-2 contra el León, fueron los primeros en quedarse sin esperanza. ¡No se pase de digso, homie! ¡Me quitaste todas las esperanzas de seguir adelante, sí! ¡Ne, ne, ne! ¡No lo hagas como yo! ¡O sea de pedo! ¡Y tú de esa manera sí vas a quedar fuera! La verdad es que el Melión tiene razón, pues todo dependía de que el Atlas le ganara al Monterrey de visitante para que varios equipos tuvieran oportunidades de calificar. Pero con el 2-0 de los rayados ante los rojinegros, Monterrey terminó de sellar su boleto a cuartos. ¡Hija! ¡Se los dije, puños! ¡No sé pa' qué le hicieron tanto de emoción! ¿A poco creían que este zorrito hambrado me iba a poder ganar a mí? ¡Ah, ja, ja! ¡Por favor! ¡Pues obvio no! ¡Ya los conoces! ¡Les encanta ilusionarse de a gratis! ¡Lo bueno es que yo ya estoy curado de eso! ¡Ah, maldito, sorry! ¡Sabía que no podía confiar en ti! ¡Nos arruinaste el torneo, sabandija! ¡Pagarás con sangre! ¡Chale! ¡Tanto pinche esfuerzo pa' calificar a Liguilla pa' que me salgas con esto! ¡Te pasas, hijo! ¡Te pasas! ¡Pero si tú también perdiste, Pumos! ¡Pues sí, mi escuela! ¡Y ya ni pa' qué me desgastaba! ¡No hay que trabajar de oquis! ¡Y solo aprendí en la UNAM! Así que en pocas palabras, la victoria del Pachuca 2-0 contra Pumas y la de Chivas 3-1 contra Veracruz con golazo de Toño Rodríguez y título de goleo para Pulido incluidos, estuvieron de más. Igual todos quedaron eliminados. ¡Je, je, je! ¡Qué mensos! ¡Y su Luis pasa por dejar todo hasta el final! Sí, es mejor prevenir que lamentar, aunque bueno. En mi caso, ya prevía que me iba a quedar sin Liguilla, pero igual me lamento. ¡Totamente lamento, perro! ¡Pinche coloradito, hijo de tu cornuda madre! Como ya se sabía, Cruz Azul, Toluca y Juárez llegaron sin oportunidades a la última jornada. Sin embargo, algunos como La Máquina sacaron el orgullo y vencieron como locales al San Luis. Otros como el Toluca sacaron un empate. Pero contra el superlíder Santos, 2-2. Y en cambio, otros como Juárez, de plano ni siquiera el puntito de la honra para despedir el torneo. 1-2 cayeron contra los Tigres. ¡Joder! Tendré que hablar a mi familia en España pa' que manden refuerzos. ¡Ja, ja, ja! Lo ven a uno con su estrella europea y luego, luego a querer imitar a los grandes. ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que invertir, puños! ¡No ser necesario gastar tanto dinero a lo minso! ¡Ser mejor invertir con esfuerzo! Bien dicho, laguñero. Unos buenos ejemplos de esta situación son sin duda Querétaro, Necaxa y Morelia. Que con planteles hasta cierto punto modestos, se terminaron metiendo a la fiesta grande. Aunque no todos cerraron el torneo como les hubiera gustado. Sobre todo Necaxa, que dio la sorpresa de la jornada a caer goleado contra el Puebla 3-0. Y Morelia, que jugó precisamente contra los Gallos, que les ganaron 3-1 en la corregidora. ¡A huevo! ¡Cuarto general! Cuídate, rayito, que te voy a dar una buena sobrecarga en cuartos. ¡Mmm! Eso de una sobrecarga en el cuarto, ¡se escucha genial! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rayos! ¡Se me fue el segundo lugar por andar en la babosa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, qué les digo! ¡Mmm! Mamé también me encantaría que me babeara el camotito. ¡Mmm! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí! ¡Si yo le voy al de casa! ¡Ah! Bueno, Yoyon, ¿qué te parece si mejor repasamos la tabla general para ver cómo terminaron los primeros ocho equipos acomodados? Y ya nos dices cómo se jugará la liguilla, ¿va? ¡Claro que sí, Tío Gambetto! Después de las 19 jornadas, estos son los ocho primeros lugares clasificados a la liguilla y los otros once que se van a su casita. Esta es la tabla general, la liguilla va a empezar, ocho equipos verás jugar para buscar su lugar, y a las semis llegar y América va a enfrentar a Tiguerón. Entonces, amigos, esto significa que los cuartos de final se jugarán de esta manera. La llave más caliente, indiscutiblemente, el Tigres contra América. La ida será el jueves 28 de noviembre a las 21 horas en el Azteca, y la vuelta el domingo primero de diciembre también a las 21 en el Volcán. Los templados, sin duda, Santos contra Monterrey y Querétaro contra Necaxa. Primero, el miércoles a las 21, Rayos contra Gallos, y el jueves a las 19 con 6, Rayados contra Santos. Y las vueltas, sábado a las 21 con 5, Querétaro contra Necaxa, y domingo a las 19, Santos contra Monterrey. Y por último, el más frío de todos, León contra Monarcas. La ida, el miércoles a las 19 horas, y la vuelta el sábado a la misma hora. ¡Woohoo! ¡Se viene lo mejor, gambeteros! Por hoy eso fue todo. Compartan el video, suscríbanse y denle like a La Gambeta México y a Ovaldo MX. Y espero que hayan disfrutado su resumida tanto como yo. Y no se pierdan la próxima, donde les platicaré los resultados de los cuartos de final. Adiós. Nadie va a ver su horrible liguilla. La Netflix, carnal, ni quien quiera ver esos equipos chicos. La próxima liguilla es la buena. ¡Cállese, perdedores! A ver la liguilla por la tele, ¡órale! Sueñas, Willa, no te daré ese gusto. Ni el rating. ¡Ah, no! ¿Y de dónde creen que sale el dinero para pagarle sus contratos millonarios de derechos televisivos, eh? ¿En qué canal dices que va a ser? ¡Órale, perros! Y de paso se ponen a ver las novelas, ¿eh? ¡Eh! 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 Gracias.